Sobre el tema de Gibraltar y la oportunidad del campo de Gibraltar, es verdad, yo comparto con usted que efectivamente cuando uno va al campo de Gibraltar y ve cuál es la situación del campo de Gibraltar, de hecho, en el primer Consejo de Ministros que tuvimos efectivo una de las cuestiones que hablamos y que el ministro del Interior está precisamente en ello, es de qué manera resolvemos la presencia del narcotráfico en el campo de Gibraltar. Esta es una cuestión a la cual el Gobierno de España no va a mirar para otro lado. Nosotros vamos a mirarlo de frente, vamos a abordarlo de frente, siendo muy conscientes de que en el corto plazo lo que necesitamos es una respuesta policial, de garantía de la seguridad pública, pero, por supuesto, se necesitan muchas más cosas que tienen que ver con la creación de empleo, con la creación de oportunidades y con las políticas integrales sociales. Y en ese sentido, yo comparto con usted en que a lo mejor tenemos una oportunidad para crear esas, digamos, esas dinámicas positivas en el campo de Gibraltar. Y quiero decirle que nosotros no vamos a desaprovechar esa oportunidad y vamos a mirarlo también pensando en los vecinos y vecinas del campo de Gibraltar, que en muchas ocasiones, detrás de esta retórica que hay sobre el sempiterno debate, se nos olvida la gente que está precisamente viviendo y sufriendo las consecuencias de esa falta de diálogo.